¿cuántos múltiplos de 9 hay entre 73 y 236? como dice entre 73 y 236 por eso lo copiamos acá en los extremos y al medio va múltiplo de 9, o sea 9 con un K va con K porque es múltiplo de 9, ahora sí entonces ya tenemos acá entre los extremos 73 y 236 primero para eliminar este 9 dividimos a todo entre 9 primero acá 73 entre 9 va a resultar con decimales es suficiente colocar un solo decimal 8.1 en este caso acá 9.9 se va y queda acá ahora 236 entre 9 también sale en decimales y también es suficiente colocar un solo decimal en este caso 26.2 y de acá ya podemos hallar el número o la cantidad de múltiplos de 9 que están entre esos números primero viendo acá que sea menor que 26.2 hay varios el 20 el 25 etcétera pero necesitamos el mayor de esos que cumpla esto y el mayor que cumpla es el 26 porque 26 es menor que esto 27 no porque se pasa así que por eso va 26 menos ahora acá parecido que sea mayor a 8.1 hay varios el 10 el 12 etcétera pero de entre ellos ahora necesito el menor que cumpla y el menor que cumpla esto es el 9 ¿verdad? 9 es más grande y a esto se le suma la unidad siempre se le suma más 1 a la resta 26 más 1 27 le restamos 9 y queda 18 entonces hay 18 múltiplos de 9 entre 73 y 236 no olvides comentar que te pareció el blog que te dejé abajo en la descripción